El Irlandés encabeza las nominaciones para los Globos de Oro, que serán entregados en la ciudad de Los Ángeles el próximo 5 de enero. Los premios se dividen en 25 categorías, 14 para largometrajes y 11 para televisión. El Irlandés, drama de gangsters que dirigió Martín Scorsese y que protagonizan Al Pacino y Robert De Niro, obtuvo cinco nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto. Entre los nominados para Mejor Director se encuentran Quentin Tarantino, Fong Jong-ho, Sam Mendes y Todd Phillips. En Mejor Película Drama compiten Las Cintas, El Irlandés, Historia de un Matrimonio, 1917, Joker y Los Dos Papas. Mientras que en Conmedia o Musical resaltan Dolemite es mi nombre, Jojojo Rabbit, Knives Out, Érase una vez en Hollywood y Rocketman. El actor Antonio Banderas está compitiendo como Mejor Actor Drama por la cinta Dolor y Gloria con Christian Bale, Adam Driver, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce. Scarlett Johansson por su actuación en La Historia de un Matrimonio está en la terna de Mejor Actriz de Drama junto con Cynthia Eribo, Sowers Ronan, Charlize Theron y René Selweber. Por otra parte, Chernobyl, Inconcebible y The Crown se impusieron en las categorías televisivas. La gran ausente fue Juego de Tronos. La serie se despidió este año y no obtuvo ningún galardón que cada año entrega a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Además Netflix se impuso frente a HBO, con 17 nominaciones a 15, al ser la plataforma con más candidaturas. Con los Globos de Oro inicia la temporada de premiaciones en Hollywood y esta gala es considerada la antesala de los premios Oscar.